y buenos días a todos bienvenidos a esta sesión que como la acaba de decir sergio se llama mundo digital estandarización de la innovación en la empresa una estrategia de diferenciamiento global bueno mucho gusto mi nombre es Hamilton Martínez Flores gerente de hc grow una empresa reciente cierto que he emprendido aquí en Perú yo soy colombiano ya hace tres años de estar viviendo aquí en Perú y básicamente desarrollando temáticas alrededor de la innovación la transformación digital pero bueno vamos a iniciar este proceso comentando lo siguiente primero vamos a hablar un poco de algunos temas para poder estar claros de qué estamos hablando cuando esté más adelante en toda esta sesión lo primero que debemos pensar es cuál es la evolución que se tiene cuando estamos haciendo innovación cierto entonces permítanme mostrarles acá cómo iniciamos todos cómo es ese proceso si cuando estamos arrancando o estamos intentando hacer innovación los primeros pininos que hace una empresa es básicamente hacer proyectos de innovación y creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho en algún momento en la empresa en algún momento en algún momento hemos desarrollado alguna mejora en el proceso hemos desarrollado alguna mejora significativa en los productos o en los servicios que estamos ofreciendo pero lo hacemos de forma puntual de forma puntual ya no tenemos una forma de replicar eso sino que sencillamente no se nos dio una oportunidad sacamos un producto nuevo pero sencillamente fue un digamos un chispazo se como diría una de las fábulas no no sonó la flauta ya y pero ahí termina no hay una un seguimiento no hay una estructura con respecto a la realización de innovación eso es un primer un primer esquema que creo que casi todos estamos ahí de alguna manera no o hemos pasado por ahí ya algunos seguramente se van a ver identificados en la medida que vayamos avanzando si entonces cuando pasamos después a un segundo plano a otro nivel cuando empezamos a estructurar planes de innovación ahora qué es un plan de innovación básicamente en términos concretos si es un documento si es un documento que la empresa realiza para un laxo de tiempo generalmente es un año donde en ese documento estructura las diferentes acciones y actividades que va a realizar en innovación y termina en que básicamente en un portafolio de proyectos en eso termina un plan de innovación en un portafolio de proyectos que va a ser como la dinámica de el años que va en curso que va o que va a desarrollar entonces como les comenté precisamente por ser anual estos planes de innovación pues tienen una dinámica interesante de la empresa pero todavía no enfocan todo lo que es la estructura de la empresa sino que se enfocan de todas maneras en el trabajo de proyectos de innovación lo que sucede es que esta vez organizados en un portafolio de proyectos en una cartera de proyectos esto es los planes de innovación digamos que estos planes de innovación recuerdo por allá en el 2000 2000 2001 2002 en colombia empezamos a estructurar los para las diferentes empresas que apenas empezaban a comer o que comenzaban apenas su camino por la innovación porque es un paso sencillo de dar es un paso sencillo de dar la estructura de un plan de innovación es bastante es bastante fácil y voy a decir fácil por la experticia obviamente que tengo ya de realizar sí y acompañar a las empresas en esos procesos no es complicado inclusive para las empresas no es complicado asumir un plan de innovación sea el tamaño de empresa que sea sea una empresa mediana micro inclusive sí y aún más las grandes sí entonces el plan de innovación como siguiente nivel pero no todo termina ahí hay un siguiente nivel que ese es la gestión de la innovación ya es otra cosa porque ya no estamos hablando sólo de los proyectos de innovación en sí sino de esa estructura que tenemos para poder realizar innovación al interior de la empresa como es ese día a día que termina siendo un proceso al interior de la empresa para poder gestionar la así como gestionar los recursos humanos así como gestión la producción así como gestiona todo el área comercial o logística si la innovación también puede gestionarse y esa es una buena noticia porque puede estandarizarse mira mira hacia dónde vamos no puede estandarizarse y es de la temática que prácticamente estamos aquí verdad ahora qué sucede con la gestión de la innovación cuando tenemos gestión de innovación al interior de la empresa algo bien interesante y es que al tener gestión de la innovación y incluirle elementos de estandarización a la innovación y ahorita vamos a hablar porque parece ser un pecado eso pero bueno hay entre entre paréntesis para después sí de estandarización de la innovación logramos algo y es que empezamos a crear hábitos al interior de la empresa hábitos de que de pensar diferente de buscar ideas no nuevas si renovar procesos mirar con una cara diferente a nuestro cliente en todas las áreas y cuando esos hábitos se quedan inmersos dentro de la corporación dentro de la empresa entonces ocurre algo que casi todos buscamos en algún momento que es que esto funcione de una manera dinámica sin necesidad de que se esté presionando a nadie y esto es lo que se llama la cultura de la innovación todas las empresas tuvieran eso la cultura de la innovación hay empresas aquí en perú que me encontrado gratamente que tienen esta cultura de la innovación pero si he notado algo también que generalmente son grandes empresas o son empresas que tienen una estructura un poco más grande cierto pero no lo ha encontrado en forma de cultura como tal en empresas ni micros ni pequeñas ni medianas inclusive ya entonces pero por qué porque todavía no ha así no ha existido ese paso anterior entonces imagínense ustedes una anécdota sencilla cuando usted empezó a bailar y me acuerdo de mí cuando empecé a bailar si yo como colombiano que soy si bien tenía en la sangre el tema de la del baile y esto verdad no tenía la la forma de bailar me enseñaron y cuando me enseñaron me enseñaron el paso 12 12 eso es como decir la estructura entonces en la gestión de la innovación se vive eso el 12 el 12 el 12 para que la medida que vaya avanzando si empieza esto no a soltarse cierto y empieza ya uno ya en el baile ya inconscientemente inclusive hace uno pases que guau que bien baila no ya entonces lo mismo ocurre con la gestión de la innovación la gestión de la innovación te va a dar ese ese 1212 para que en algún momento dado vueles vueles en una estructura de innovación que te va a dar cultura de innovación y vas a ser reconocido allá afuera con esa cultura de innovación que por cierto eso es lo que buscamos en perú verdad que puedas exportar de una forma un poco con digamos bueno el esfuerzo siempre va a existir cierto pero con algunas ventajas con alguna alguna competitividad mayor de la que de la que no tenías cuando no tenías una gestión de innovación o una estructura para hacer innovación dentro dentro de tu empresa entonces este es el primer esquema que yo quería que se quedaran esto con ustedes en la cabeza pero tenemos que hablar de otras cosas sí y de la otra cosa que vamos a hablar es del y más demás y porque cuando estamos hablando de estructura de innovación o de gestión de innovación no podemos descartar ni la investigación ni el desarrollo el y más de hacen parte del proceso ahora que se diferencia una cosa con la otra cierto entonces cuando ojo cuando ustedes escuchen hablar de investigación el objetivo básicamente de la investigación es generar nuevos conocimientos ese es el objetivo básico y usted lo va a encontrar son raras las empresas o sea y generalmente son las grandes que tienen su gran digamos espacio para qué ciertos recursos los colocan ahí para hacer investigación investigación pura pero está ese es un espacio que generalmente está abocado a instituciones de investigación grupos de investigación en las en las diferentes universidades o grupos de investigación por fuera privados también verdad y estos grupos de investigación lo que generan exceso nuevo conocimiento nuevo conocimiento que después pasa a una siguiente etapa que es lo que llamamos el desarrollo que es el desarrollo básicamente esos nuevos conocimientos que se que se otorgan que se aplican verdad vienen y ayudan a desarrollar o son el soporte para desarrollar algo un prototipo sobre un nuevo producto una una nueva una nueva forma de prestar un servicio sí y eso ya llevado la investigación llevado a la práctica real es lo que se llama desarrollo ya entonces tenemos la investigación y tenemos el desarrollo desarrollo pero 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 ojo si eso que llamamos desarrollo no lo llevamos a que impacte en en el mercado y cuando estamos hablando de impacto en el mercado es que sea utilizado por la sociedad que sea utilizado por la sociedad que tenga un impacto sea de tipo financiero que sea de tipo ambiental que sea de tipo social cierto los tres grandes pilares de los impactos que una innovación debe realizar y solamente así si llega a tener un impacto es que hay innovación si no se queda en los dos estadios anteriores en que sea investigación o hasta desarrollo y no más entonces podemos ver si como por ejemplo cuando estuvieron estuvimos hablando de los nuevos componentes en el mundo de digamos los nuevos materiales con los cuales empezaban empezábamos a tener materiales que podían tener mayor conductividad y por eso mayor flujo de información entre los diferentes componentes ¿verdad? ¿verdad? y aparecen los famosos circuitos ¿sí? que a nivel investigativo pues obviamente tienen su campo y desarrollan una serie de digamos teorías y elementos alrededor de eso ahora ¿para qué sirvió toda esa investigación? y ahí vamos al desarrollo para crear entonces los elementos ¿verdad? que van a dar la posibilidad ¿sí? como por ejemplo un chip ¿verdad? que van a dar la posibilidad ¿a qué? a que se produzca una innovación y ahí es donde aparece entonces la utilización de esos chips por ejemplo en un teléfono celular ¿sí? entonces que ya tiene un impacto en el mercado de una forma diferente a como si fuera un solo desarrollo entonces todo tiene ese camino de alguna manera ¿sí? ¿sí? valga la redundancia ahí y otro un poquito más dinámico que no se nota mucho cuando pasa de investigación e innovación porque pasa de frente ¿ya? pero generalmente las que generan mayores impactos ¿sí? son aquellas que tienen esa secuencialidad entonces tenemos aquí en el Perú tenemos algunas instituciones que trabajan de la mano el ecosistema trabaja de la mano en cada uno de estos aspectos por ejemplo usted puede ver instituciones como Concitec por ejemplo ¿verdad? que apoya a la investigación en Perú ¿sí? entonces Concitec ¿sí? lo que hace es colocar proyectos o digamos invitaciones convocatorias para que investigaciones convocatorias para que investigadores universidades grupos de investigación inicien o planteen iniciativas alrededor de ideas sobre las problemáticas del país pero a nivel de investigación ¿verdad? entonces ya cuando estamos hablando de desarrollo entonces ya empiezan las diferentes instituciones por ejemplo educativas a buscar espacios para que empiecen en se empiecen a hacer prototipos ahí ya empiecen a hacer prototipos ahí ya empieza también otra institución del estado como es ProInnovate por ejemplo ¿sí? donde da recursos en forma de cofinanciación para las empresas para que puedan desarrollar algunas de estas ideas que apenas están en investigación las puedan desarrollar a nivel de prototipo y después lanzarse como innovación también entonces el ProInnovate es el referente que más tengo aquí en el Perú al respecto que dé recursos alrededor de esta forma pero hay varios más inclusive en términos privados como algunas aceleradoras de emprendimiento ¿cierto? que existen como por ejemplo Movistar tiene una incubadora y aceleradora ¿sí? que lo que hace es precisamente esas ideas nuevas y ese tipo de prototipos de desarrollo llevarlos a una escala superior ¿verdad? entonces investigación desarrollo y innovación ya tenemos dos conceptos ¿verdad? la evolución desde un proyecto de innovación hasta la cultura de innovación ya entendemos también que es innovación que es desarrollo ¿sí? y que es investigación ahora vamos a hablar un poco de innovación ahora vamos a hablar un poco de bueno nos han vendido siempre la idea de que cuando hablamos de innovación estamos hablando de cosas locas ¿no? estamos hablando de que de estructuras como la de Google ¿sí? donde los empleados ojo entre comillas pueden hacer lo que quieran entran lo que quieran hacen ¿sí? entonces uno dice bueno la gente quiere trabajar allá porque es que se vive un ambiente como que relajado ¿no? ¿cierto? como que y es una empresa y así es reconocida y además los resultados así lo dicen totalmente innovadora ¿sí? ahora ¿es realmente así? o sea ¿hay desorden en toda la estructura de Google? no no es así entonces ¿por qué? porque detrás de todo eso hay una forma estructurada de hacer innovación y esa es una estrategia tal que nosotros podemos copiar lo que sucede es que ellos ya la tienen totalmente estructurada que la tienen además controlada ¿sí? no porque estemos en un caos porque uno puede decir yo puedo estar en caos pero organizado ¿cierto? y es lo que ocurre en este tipo de instituciones tú puedes ser innovador ¿verdad? pero a la vez ser totalmente estructurado ser locos en ideas pero totalmente estructurado entonces ahí viene esta pregunta que seguramente ustedes también se la harán ¿cierto? porque dirán bueno Jami pero me estás hablando de innovación y lo que yo entiendo como innovación es que debemos crear o idear productos servicios modelos de negocios nuevos ¿cierto? y que para poderlo hacer debemos pensar fuera de la caja y para pensar fuera de la caja ya o sea tenemos que salirnos de los estándares ¿cierto? de lo que tenemos entonces ojo entonces aquí yo les voy a presentar esta foto seguramente muchos de ustedes conocen a este personaje ¿verdad? ustedes en alguna forma en las eliminatorias o en los partidos europeos ¿verdad? pero seguramente han visto a Messi jugar en algún momento ¿ya? y se va lo que es la innovación con la estandarización en un equipo de fútbol normal ¿sí? hay una estructura una estructura de juego ¿sí? que está dada ¿por qué? está dada por el director técnico el director técnico dice vamos a jugar vamos a entrar a la cancha de esta manera ¿cierto? cuatro, tres, dos, cuatro, bueno, los que saben de fútbol saben que organizan una estructura tres defensas, cuatro mediocampos, un delantero, dos delanteros, como quieran ¿verdad? y vamos a salir con esa estructura, vamos a salir con dos en punta y eso está pintado en un tablero con una estructura estandarizada y organizada ¿sí? eso es lo que ocurre pero, pero, ojo, dentro de esa estructura se les da la libertad y lo escuchaba inclusive a un a un técnico y decía yo armo el esquema de juego en el campo que es lo que haría un gerente ¿cierto? yo pongo mis procesos y pongo la estructura y la estandarización de mis procesos ¿verdad? pero les y me devuelvo al técnico decía pero yo les digo a mis jugadores salgan y diviértanse entonces lo mismo tiene que hacer el gerente yo armo la estructura de los procesos mis procesos de innovación mis procesos de producción de comercialización y todo pero salgan y diviértanse en la ejecución de su trabajo que cada vez que estén interactuando con un cliente y hay alguna dificultad dentro de la estructura que hay ¿cierto? sin tener que darle patadas al otro sin tener que hacer jugadas maliciosas que estoy hablando del fútbol ¿verdad? pero entonces vámonos al cliente sin hacerle el trampa al cliente sin digamos hacer cosas ilegales ¿ya? dentro de la estructura usted ideese lo que tenga que hacer para que el cliente quede satisfecho o sea para que haga el gol para que haga un pase espectacular ya mirará ¿cierto? entonces debe haber por eso sí es compatible la innovación con la estandarización y debe ser así porque si no entonces se desbocaría imagínense si no existieran reglas y estándares en el fútbol ¿cómo sería eso? una batalla campal sería eso ¿verdad? y eso es lo que ocurre muchas veces en las empresas entonces no sé si lo han notado o de pronto lo han vivido al interior de sus empresas yo lo noté yo lo notaba cuando en algún momento era directivo o gerente de algunas empresas ¿sí? como una bastante grande inclusive multinacional CEMEX que fue gerente de una planta de cemento en Colombia y notaba ese choque entre las diferentes áreas el gerente de mantenimiento echándole la culpa al gerente de producción por el deterioro de las máquinas el gerente de producción quejándose de la baja producción por la poca disponibilidad debido a las fallas mecánicas de los equipos ¿sí? entonces eso no puede ocurrir tiene que haber una fluidez entre todas las áreas entonces amigos esa es una importante digamos conclusión a la que llegamos ¿sí? la innovación requiere una estandarización si quieres ser de talla mundial así como lo es un jugador de este tipo ¿ya? la innovación requiere tener una estandarización sí o sí si quieres ser de talla mundial si no y vuelvo al fútbol vuelvan a todas estas figuras que hay ¿no? Ronald son personas que los que han sido disciplinados han sido estrellas los que no no o sea han terminado inclusive mal en sus vidas ¿verdad? entonces es importante eso ahora ¿qué me están diciendo? ojo me están diciendo usted tiene que ser tolerante al fracaso eso es lo que me pide en una en una en una empresa tiene que ser tolerante al fracaso pero ojo ¿sí? no falle tanto ¿ya? se requiere que sea personal extremadamente competente entonces nos piden tolerancia al fracaso pero no fracase miren como es la dualidad de lo que hay ¿no? nos piden que hay que estar dispuestos a experimentar y tomar riesgos ¿cierto? pero ojo hay que experimentar con disciplina y tomar riesgos controlados con metodología entonces miren cómo nos vamos acercando a lo que es ¿sí? una estructura estandarizada de la innovación miren cómo como del desorden o caos cómo podemos ir organizando ese caos entonces vamos a experimentar sí ok experimentemos pero ojo para experimentar hay procedimientos para experimentar donde tú seguramente cuando hagas el experimento al final del proceso tengas algo que generalmente es lo que se quiere obtener de un experimento que es aprendizaje y qué bueno que ese aprendizaje lo tengas documentado cosa que en tu próximo experimento ya sepas por dónde ir y qué evitar dentro de las actividades o procesos que quieres cambiar entonces importante eso otro un entorno seguro para expresar y debatir las ideas es lo que nos dicen cierto y lo que la innovación pide o sea exprésese hay que debatir las ideas y nos piden además que ojo hay cultura de sincero debate y crítica respetuosa y aceptar la crítica aunque seas el jefe entonces importante eso ¿por qué? porque muchas veces y eso me ha eso me ha pasado yo he estado en algunas sesiones de ideación ¿sí? y uno ve cómo es el manejo jefe empleado en ese tipo de sesiones ¿no? porque se supone que en ese tipo de sesiones son totalmente horizontales en ese tipo de sesiones no hay cargos sencillamente son personas metidas en diferentes procesos que van a aportar desde la óptica de su proceso pero si hay una mala o un mal direccionamiento de ese tipo de sesiones el que tiene el mayor cargo termina siendo el que más habla el que impone sus ideas y los demás calladitos ¿por qué? porque si no están internamente pensando que lo van a echar entonces ojo ¿sí? para innovar siempre hay que tener eso se privilegia la colaboración y la co-creación eso es lo que nos piden ¿cierto? pero también nos dicen ojo está bien que trabajemos en equipo y todo lo demás y que buenísimo pero llega un momento que tú como individuo dentro de un área específica dentro de la empresa debes tomar una decisión y asumir la consecuencia no ampararte dentro de los privilegios de la colaboración la co-construcción es clave pero no por eso las responsabilidades se diluyen eso es un punto clave ¿de acuerdo? muy bien lo otro se piden organización más bien horizontales pero inevitablemente se requiere un fuerte liderazgo sí son horizontales pero debe haber un norte debe haber un norte y ese norte debe estar en la cabeza de alguien debe estar en la cabeza de alguien que básicamente es el que el dueño el que creó la empresa el gerente ¿cierto? que debe utilizar ese fuerte liderazgo por el cual está en ese puesto ¿sí? para que efectivamente las cosas se den ahora y voy a hacer un paréntesis ahí con respecto a eso del que le dije de que ejerza su puesto un líder en los procesos de innovación no precisamente tiene que ser alguien con un cargo directivo ¿no? es alguien que muestre ciertas capacidades ese es otro bueno es casi que todo eso es para otro webinar pero las capacidades de liderazgo para la innovación ¿sí? van desde la empatía la comunicación el trabajo en equipo ¿sí? una serie de atributos y características que tiene la persona que asume ese liderazgo y eso es lo que se quiere decir cuando hablamos de fuerte liderazgo no de mandato ¿sí? no de que es que usted tiene que hacer esto ahora no, 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 no ya no estamos hablando de ese tipo de liderazgo ¿de acuerdo? y miren a lo que estamos enfrentados las organizaciones actuales estamos enfrentados a esto ¿sí? estamos enfrentados a esto por un lado a idear hacer cosas nuevas a trabajar ¿cierto? en desarrollar nuevos procesos nuevos servicios pero también y y ahora sí que más en este mundo tan caótico ¿cierto? un mundo Bani que tenemos un que atender los incendios el día a día de mi organización ¿ok? estar en esa dualidad y muchos se encuentran atrapados en esa segunda parte en la de desarrollar y trabajar y trabajar y trabajar diariamente ¿cierto? como como correría un hángster en el en la la jaula ¿sí? corriendo y corriendo corriendo en la rueda pero sin avanzar que es lo que da los momentos en que tú te paras analizas lo que tienes y proyectas y ahí generas unos escenarios hacia el futuro pero eso no va a ocurrir si no tomas una pausa ¿verdad? ahora ¿para qué me va a ayudar entonces la estandarización de la innovación? precisamente a que eso sea parte de tu día a día que precisamente la ideación no sea algo de que tú tengas que sacarlo de tus espacios porque no hace parte de como si no fueras parte de la empresa no hace parte de la organización y por tanto parte de los procesos de la organización eso es lo que tiene que suceder con la estandarización de la innovación ¿verdad? ahora cuando precisamente estamos en esa dualidad estamos pensando ¿me concentro en el negocio actual o me concentro en el negocio futuro? y la respuesta es depende depende porque es tu realidad es tu mercado ¿cierto? tú eres el que sabe hacia dónde las proyecciones y si no las sabes es urgente que las sepas ¿cómo está tu sector? ¿cómo están las condiciones hacia el mercado exportador perdón hacia el mercado al cual quieres exportar? ¿cómo está esa situación? no es lo mismo ¿cierto? los que en algún momento y ustedes de pronto vivieron ese espacio porque yo lo alcancé a vivir cuando digamos uno de los de nuestros países latinoamericanos estaba muy bien ¿cierto? y se podía hacer negocios allá y era referente a nivel latinoamericano de buenos negocios a pensar en la actualidad ¿será que me concentro hacia ese mercado o me concentro hacia otro? ahora si me concentro hacia ese mercado debo saber en qué condiciones debo entrar a negociar en ese mercado si voy a entrar a Estados Unidos si voy a entrar a Asia si quiero entrar a Europa ¿ya lo conoces? ya ya conoces no sólo el cliente como tal cliente final sino conoces toda la estructura comercial para poder ingresar a ese mercado toda la parte legal que debes cumplir para entrar a ese mercado ¿has tenido información sobre anteriores dinámicas asociadas a intenciones de exportación? revisa todo eso ¿cierto? y eso te da una mirada de que si toman la decisión o no de actuar ya hacia ese negocio futuro o más bien seguir profundizando y creciendo en el negocio en los países donde actualmente estás esas son decisiones que debes tomar pero haciendo algo que se llama vigilancia vigilancia ¿sí? y no sólo vigilancia tecnológica como tal sino también vigilancia comercial competitiva en sí ¿no? entonces negocio actual negocio futuro es una pregunta que tú tienes que resolver ¿verdad? pero bueno para ir abordándonos o llegando al espacio que es la estandarización en sí generalmente generalmente las empresas y es lo que he encontrado lo digo por experiencia propia que es lo que he encontrado las empresas trabajan mucho lo sistemático ¿qué es lo sistemático? que están atentos a los procesos del día a día a la atención digamos perfecta y adecuada y eso ojo eso está muy bien de que sus procesos internos se cumplan como deben ser ¿cierto? y están con la digamos con la preocupación de que efectivamente se den óptimamente se den con una productividad alta y eso está muy bien pero desde adentro desde el proceso que estoy viviendo hoy día y las variables internas y algunas externas inmediatas como de pronto las leyes que aplican para mi empresa en ese momento o digamos la sociedad que está alrededor mío de forma inmediata eso es desde lo sistemático pero cuando yo miro lo sistémico entonces ya yo no miro a mi empresa de una forma tan puntual como que yo me voy a resolver un problema producción y me concentro ahí en producción resolviendo el problema del proceso en producción ¿ya? sino que cada cosa que realice o que analice dentro de la empresa es desde una visión holística o sea una visión completa de qué es lo que quiero como visión y misión y ahí es donde va lo estratégico es algo diferente una cosa es pensar yo estoy produciendo voy a dar un ejemplo yo estoy produciendo snacks de de granos andinos snack de granos andinos perfecto listo y me concentro en la producción de granos andinos ya ok en el buen resultado del producto para poderlo ok pero cuando ya yo lo miro eso es desde lo sistemático cuando ya lo miro desde lo sistémico entonces miro todas las variables que hay entonces miro primero ojo cómo está el macroentorno alrededor de eso qué es el macroentorno entonces cuáles son las tendencias macro tendencias alrededor de qué de el ambiente alrededor de lo social alrededor de lo político alrededor de lo económico cierto alrededor de lo técnico alrededor de lo legal en el sector en el cual yo quiero impactar con ese producto de snacks de granos andinos pero también tengo que mirar el microentorno qué es eso entonces cómo está mi competencia es cierto cómo está todo lo que tiene que ver con mis clientes en sí o sea mis clientes tienen digamos tienen poder sobre mí o no tienen poder sobre mí cómo está la competencia con respecto a es más fuerte o más no fuerte que yo estoy en un ambiente hostil o no eso es analizar mi microentorno ¿verdad? pero también tengo que mirar los procesos internos como entradas y salidas completas y todo lo que ocurre en el intermedio ¿verdad? ¿cómo o qué ocurre con las personas que desarrollan esos procesos están contentas no están contentas ¿sí? y miren todo lo que tiene que verse eso es tener una visión sistémica hacia dónde voy ¿sí? y a través de lo que estoy realizando y de todo lo que puede afectar mi empresa estoy o no realizándolo bien y eso es lo que da también la posibilidad de una estandarización ¿no? tener una mirada sistémica ojo sistémica y además sistemática lo sistemático no se quita sino que sencillamente le agregas lo sistémico ¿bien? y es cuando ocurren cosas como cuando cuando ya desde el uff miren yo vengo trabajando el tema de transformación digital desde el 95 cuando ya empezaba a a estructurar formas diferentes de interactuar los procesos con las tecnologías digitales en la primera planta a la cual yo llegué a trabajar recuerdo ¿sí? y ese desarrollo imagínense esos años 95 y había empresas que cuando llegó la pandemia eran totalmente ajenas al tema digital uno no entiende eso ¿verdad? porque uno dice debían de ver estar preparados todo el mundo si venimos hablando de el esquema digital desde hace 20 30 años atrás ¿por qué nos quedamos algunos atrás? y pero por fortuna me imagino que algunos y yo tengo ejemplos de de algunas empresas aquí peruanas amigos peruanos que estaban preparados para eso estaban preparados pero por una porque están atentos a la mirada a la mirada sistémica yo recuerdo y lo digo y lo voy a hablar desde el punto de vista de mis negocios personales ¿sí? ya como como consultor como consultor ya yo desarrollaba consultorías a nivel virtual para no andar para y en ese momento era básicamente para andar viajando estar metido en aeropuertos y aeropuertos permanentemente ¿ya? y utilizando las tecnologías digitales para poder poder desarrollar a través de la virtualidad toda la consultoría correspondiente a nivel de mi otro negocio nosotros teníamos un local en ese negocio donde las personas llegaban a comprar los productos correspondientes y un momento dado decidimos ¿por qué no lo hacemos a nivel digital? a nivel virtual y sencillamente cerramos eso ¿sí? lo cerramos fuimos inclusive hasta radical ¿no? y meció en ese momento en el sentido de que todo el mundo era por la línea física ¿ya? y cuando llegó la pandemia mi negocio creció un 200% cuando algunos negocios cerraron entonces ojo con lo sistémico la visión lo sistémico te da visión te da la oportunidad hombre si hay una mega tendencia ve aprendiendo ve desarrollándote en eso de tal manera que cuando llegue tú ya estés preparado eso es digamos parte del ejercicio que hay que realizar pero bueno importante mensajes no existe producto y o servicio sin un proceso y de la misma manera no existe un proceso sin un producto o servicio ¿sí? lo decía Harrington en el 93 ¿ya? entonces si es así si es así entonces ¿por qué es que no tenemos si queremos ser innovadores ¿por qué no tenemos un proceso innovador dentro de la empresa? sí espero me estar haciéndome entender ¿sí? así como así como tenemos un producto tenemos un servicio y para eso desarrollamos actividades que tienen una secuencialidad ¿cierto? para llegar a ese producto o servicio si yo quiero una innovación y vamos a hacer el símil de que la innovación es ese ese producto o servicio yo quiero una innovación porque ¿de dónde de dónde locuras voy a pensar que eso me va a salir la innovación me va a salir de la nada ¿cierto que no? así como un producto o un servicio no me va a salir de la nada necesita un proceso entonces la innovación igual ojo te puede sonar la flauta lo que dijimos al principio con un proyecto puntual pero si tú quieres tener innovaciones permanentes debes tener un proceso si tú quieres tener que todos los días salgan snack de granos andinos para vender tú debes tener un proceso para la para el desarrollo de esos granos andinos ¿cierto? el snack de esos granos andinos es un proceso ahora si tú quieres tener innovaciones permanentes que cada dos o tres meses lances una innovación en el mercado ¿sí? ¿qué debes tener? una maquinita un proceso que te lleve a la construcción de esas innovaciones entonces esta frase está para era para eso para aterrizar los amigos de que hay que tener un proceso de innovación al menos inicie con los planes de innovación para después evolucionar hacia la gestión y se van a dar cuenta ustedes que en poco tiempo van a estar bailando en la cultura de la innovación lo digo con toda confianza por el acompañamiento que he hecho algunas empresas y después las que han sido juiciosas porque esto también es de números y de persistencia ¿sí? porque así son los números y hay que entender las probabilidades y yo juego con un número que es el siguiente de 10 1 y eso siempre pasa y lo digo aquí con toda franqueza de 10 personas que están seguramente aquí escuchando esto ¿sí? una uno va a coger algo así sea un solo concepto y lo va a intentar aplicar dentro de su empresa ese es el número que generalmente se ocurre ¿ya? hay momentos especiales donde ya de los 10 ya no es 1 sino 3 4 5 espectacular ¿sí? pero no es el mayor de los casos ¿verdad? entonces ¿qué hay que tener? un proceso a eso los invito ustedes quieren ser reconocidos en el mundo cuando ingresen quieren ingresar a un mercado extranjero quieren ser reconocidos seguramente ustedes ya saben que una de las cosas con las que hay que ir es con sellos ¿cierto? sellos de calidad sellos de ambientales ¿cierto? sellos de seguridad hay una cantidad de normas y estándares internacionales que te aplican un sello y te dan un sello para que tú cuando llegues inmediatamente solamente lo presentas y te dicen pase señor lo mismo ocurre con la innovación la innovación también tiene su su sello y ahora uno puede trabajar la innovación como resultado que es básicamente el proyecto que me lleva a algo como proceso o sea incluir la innovación como un elemento o no elemento la innovación como una una serie de actividades al interior de la empresa con las cuales tú tienes control eso es la innovación como proceso pero la idea es que la lleves como sistema y como sistema es la palabrita que dije ahorita que sea como una maquinita un sistema de generar innovaciones de generar innovaciones de forma permanente ustedes no sé si ustedes se han dado cuenta de las empresas que cada tanto cuando menos piense usted hay una propaganda ¿cierto? en televisión o por la web o algo de un nuevo producto y a los dos o tres meses otro nuevo producto una nueva forma y uno dice pero ¿estos qué? es porque ellos ya trabajan la innovación como sistema tienen ya un sistema montado al interior así como tienen el sistema ISO por decir algo ¿sí? el ISO de calidad porque hay muchos ISO pero el ISO de calidad la 9000 ¿sí? entonces si ya usted tiene un sistema montado ya es mucho más fácil realizar innovaciones ahora pero ¿qué dificultades? ¿qué dificultades? seguramente y cuando yo planteé estas preguntas son algunas de las preguntas que seguramente ustedes tendrán en la cabeza ¿sí? yo sí ok yo quiero gestionar la innovación en la empresa ¿sí? pero ¿hacia dónde hacia dónde debo focalizar mi innovación hacia dónde hacia los productos internamente hacia los procesos ¿cierto? esa es una pregunta válida que no te la puedo responder porque cada uno de ustedes dependiendo de la estrategia empresarial que tenga va a tener un foco de innovación y ahí voy a eso ojo el sistema de gestión de innovación ¿sí? está cobijado dentro de lo que es la estrategia empresarial no es una rueda aparte como todas las actividades de la empresa deben estar enmarcadas dentro de la visión que tiene la empresa entonces el foco de la innovación debe ayudar a la construcción de esa visión ¿cuál? la tuya la que tú tengas ¿de acuerdo? foco de innovación la falta de diálogo ¿cómo hago? porque es otra pregunta que también ven ustedes bueno sí pero ¿cómo hago para que todas las áreas de mi empresa y además los interesados externos como de pronto mis proveedores mis clientes ¿sí? se involucran dentro de esta gestión de la innovación ¿cómo hago? eso también puede ser otra inquietud ¿verdad? que tú puedas tener en estos momentos otra las herramientas yo sí quiero gestionar la innovación pero ¿con qué herramientas debo contar? entonces cuando ya tú te metes dentro de los procesos de gestión de innovación hay sí diferentes etapas dentro de la gestión y cada etapa tiene herramientas ese es casi que todo un webinar completo también de la gestión de innovación como tal ¿sí? ok tengo otra pregunta resulta que yo tengo un sistema de gestión de calidad tengo también un sistema de gestión ambiental ¿sí? pero ¿cómo viene a calar eso dentro de o la gestión de la innovación con los otros sistemas de gestión entonces les doy una tranquilidad si bien la gestión de la innovación está pensada desde una sensibilidad diferente busca así como la calidad busca algo la ambiental busca otra cosa la de seguridad busca otra cosa la de la de innovación ¿cierto? buscan también el elemento de estructurar la investigación el desarrollo y la innovación dentro de tu empresa dentro de una estructura de proceso estandarizado pero hay una buena noticia y la buena noticia es que los sistemas de gestión de innovación se pueden estructurar junto o tienen digamos la misma estructura de un sistema de gestión llámese el que se llame ¿no? eso es una buena una buena una buena noticia porque significa que si ya tú tienes los sistemas de gestión funcionando en tu empresa ojo con la palabra que te dije ¿no? funcionando no el cartón que te dieron pero cuando uno va a hacer una auditoría no he hecho nada que ver el cartón con la realidad ¿sí? no funcionando si tú los tienes funcionando ingresar o estructurar un sistema de gestión de innovación va a ser piece of cake o sea una cosa fácil ¿sí? una cosa sencilla de realizar porque ya tú tienes digamos la dinámica de los sistemas de gestión de innovación la estandarización de los sistemas de gestión de innovación de gestión de gestión sistemas de gestión en general ¿sí? entonces amigos no se preocupen es una ventaja tener sistemas de gestión de calidad o de cualquier otro y viene también una última pregunta dentro de otras muchas seguramente que es bueno ¿y cómo mido yo el sistema de gestión de la innovación? y les cuento amigo así como todos los otros sistemas de gestión el sistema de gestión de innovación también se puede medir tiene sus medidores porque tiene etapas tiene procesos tiene actividades actividades que tienen recursos actividades y procesos que entregan un producto entonces tú puedes medir tanto la eficiencia como la eficacia del sistema alrededor de mirar qué está otorgando con respecto a cada uno de esos procesos y básicamente un proceso específico el más claro de todos que es la gestión de proyectos de I más D más I entonces estas y otras preguntas las resuelven se pueden resolver fácilmente en un sistema de gestión de innovación que básicamente contempla estos tres puntos la estrategia una capacidad metodológica o sea el cómo hacerlo y elementos de cultura de innovación ¿ya? básicamente entonces hay un concepto de gestión de innovación que dice que es un conjunto de prácticas conocimientos herramientas que adopta la organización para la generación implementación y evaluación de nuevas ideas en un contexto dado básicamente eso es un sistema ¿sí? tengo unas entradas ¿cierto? y las entradas generalmente son ¿qué? conocimiento desde todas las formas y ahorita vamos a mirar cómo es eso ¿verdad? entonces miren cómo funciona un sistema de gestión de innovación en forma gráfica rápidamente así obviamente esto es mucho más profundo de lo que ustedes ven ahí ¿verdad? pero en forma gráfica eso es lo que se presenta en un sistema ¿sí? hay una una entrada en el embudo del del sistema que implica el desarrollo estratégico o sea la estrategia de la empresa es un insumo importantísimo pero también debemos tomar otros insights que tienen que ver específicamente con el cliente el cliente el cliente te va a otorgar muchos insights para que tú puedas generar iniciativas y de esas iniciativas van a salir ideas de proyectos y van a empezar a salir una serie de filtros a lo largo del sistema de esas ideas de proyectos tú aplicas un filtro y seguramente vas a tener proyectos perfilados ¿cierto? de esos proyectos perfilados vas a tener una serie de filtros y vas a tener proyectos formulados ¿cierto? y después de esos proyectos formulados ¿porque para qué se formula un proyecto? para ejecutarlo entonces entras a la fase de ejecución de proyectos y de estos proyectos entonces ¿qué vas a obtener? mejora de procesos nuevos procesos nuevos productos nuevos servicios nuevas unidades de negocio y en última amigos y lo hablaba ayer con uno de mis amigos los cuales hemos venido desarrollando cosas importantes aquí en Perú a nivel empresarial me decía y creo que ese es un espíritu que todos los empresarios tenemos ¿no? en última si bien queremos muchos impactos a nivel social ambiental y muchos ¿verdad? pero la sensibilidad y voy a poner entre comillas la palabra sensibilidad ¿sí? es que un embudo de este tipo te lleve a menores costos menores costos y o mayores ingresos si eso no se da pierde un poco lo atractivo ¿cierto? que puede hacer lo que tú quieras desarrollar entonces ¿qué es lo bueno de la innovación? la innovación así como la definición misma lo dice ¿sí? debe causar impacto y por fortuna ¿sí? si tú desarrollas innovaciones de esta manera así como está el embudo sencillamente vas a tener menores costos y o mayores ingresos ahora como estamos hablando aquí precisamente del tema de exportación la idea es que esos mayores ingresos se vean reflejados en un aumento de sectores o segmentos de clientes ¿sí? a raíz de que entras a otros mercados entras a otro tipo de clientes ¿verdad? que te van van a hacer que tu facturación aumente y los menores costos vienen asociados a que optimizas tus procesos internos la innovación te va a ayudar a todo eso pero bueno este es el esquema general ahora cuando estamos hablando ya de los proyectos cuando entramos a hablar de los proyectos de I más D más I y es lo que básicamente en la estandarización se tiene que dar ¿sí? los proyectos tienen una serie de etapas también si hacemos un zoom a los en donde dice proyectos en ejecución vamos a encontrar estas etapas ¿sí? tenemos que definir necesidades la identificación de atributos del producto o servicio que vamos a hacer ¿verdad? dentro de esos atributos a cumplir de pronto tenemos varias alternativas para poder resolver o atender esos atributos dentro de esas alternativas seleccionamos y diseñamos la mejor alternativa y cuando ya la tenemos la mejor alternativa ¿qué hacemos? desarrollamos prototipos ¿cierto? cuando tenemos ya desarrollado el prototipo ¿qué hacemos? hacemos el modelo de negocio alrededor de ese prototipo ¿cierto? y por último el plan de implementación ¡ojo! importante si bien esto aquí está como una secuencialidad no significa tanto que sea así tan que yo no puedo esto hasta que no siga no uno puede estar iterando permanentemente yendo y volviendo dentro de este esquema de tal manera que sea mucho más ágil y eso es lo que ha venido a otorgar muchas herramientas en el día de hoy en lo que se llama la agilidad o metodologías ágiles dentro de la construcción de proyectos o la realización de proyectos como el Scrum por ejemplo ese es otro webinar inclusive o sea hablar de cómo cómo implementar Scrum ¿sí? para los proyectos de exportación sería espectacular ¿verdad? ¿ya? que es precisamente cómo hago ¿sí? a través de un equipo un equipo ágil llevar a cabo un proyecto de tal manera que el impacto al cliente sea lo más rápido posible no esperar seis meses un año para tener el impacto de la innovación o la validación de la innovación con el cliente entonces estos esquemas pues están definidos precisamente para que cada uno de nosotros podamos implementarlo al interior de la empresa y para eso ¿sí? es lo que se viene en las normas las famosas normas voy a hablar primero de las 166 mil ¿sí? de las 166 166 mil y específicamente la que tiene que ver con los sistemas de gestión de innovación de investigación desarrollo e innovación es la 166 mil 2 del 2021 ¿sí? tan calientica además esta es mucho más antigua de eso es que es la última versión ¿sí? y está todo el conjunto de la norma 166 mil búsquenla léansela ¿sí? porque esa UNE 166 mil es la base de otra norma que ya aterriza en las ISO pero hay que entender algo y es una parte importante acá la norma UNE 166 mil 2 es una norma que es certificable ¿qué significa? tú puedes solicitar una certificación así como pediste una certificación para ISO ¿cierto? que te dieran un certificado de que tú trabajas bajo calidad bajo la norma ISO 9001 ¿verdad? así mismo tú puedes obtener un certificado que te digan que trabajas tu sistema que tienes un sistema de gestión y más demás y certificado bajo la norma UNE 166 mil 2 tú lo puedes tener es una norma certificable tiene una ventaja la UNE que bueno la hizo también pero la UNE es una norma europea internacional además de validez internacional ¿qué sucede si tú tienes una UNE? ¿qué va a suceder? si quieres entrar al mercado europeo y tienes la UNE 166 mil 2 vas a ser visto de una manera diferente por tus potenciales clientes ah mira tiene un sistema de gestión de innovación y certificado con la UNE 166 mil 2 espectacular entonces esta es la norma digamos a nivel global ¿verdad? pero la hizo obviamente también digamos estructura las normas a nivel también mundial ¿verdad? para que sean normas aplicadas a nivel regional en este caso por ejemplo Inacala aquí en Perú así como IconTech en Colombia en el 2021 precisamente el año pasado ¿sí? por fin porque ya es una cosa que hace rato debería existir ya en Colombia hace ya muchos años que existe las normas técnicas peruanas para impulsar la gestión de la innovación ¿sí? y esa norma es la norma 56.002 ahora la única noticia amigos es que lo que existe ahorita en el Perú es una guía de la implementación de un sistema de gestión de innovación ¿sí? a través de la ISO 56.002 que es como un hijo en términos de estructura de la UNE ¿ya? ¿y qué va a pasar? que tú puedes utilizar la 56.002 de la norma peruana para montar tus procesos de innovación pero no es certificable ojo no es certificable pero sí puedes hacer la estructura y después certificarte con UNE ¿sí me hago entender? o sea validar lo que montaste con la UNE eso es un proceso que es válido tengo entendido pero no equivocarme de que eso ocurra esos son procesos alrededor de dos o tres años para que exista ya la norma certificada certificable de los requisitos del sistema de gestión de innovación de IMAX de Masí de una empresa de dos a tres años es decir si salió la 56.002 aquí en Perú en el 2001 como norma guía estamos hablando de ¿qué es? 2021 perdón estamos hablando de 2022 23 24 24 25 estará la norma certificable desde ISO aquí en Perú para que puedas obtener ese cartón desde desde el INACAL directamente ¿sí? si no entonces tienes que buscar instituciones que a nivel internacional certifican ¿sí? y creo que una de ellas es el AENOR creo que es la que te puede ayudar creo que aquí en Perú hay una sede al respecto ¿sí? para que te puedas certificar en la UNE 166.000 ahora ¿cómo es ese modelo de certificación? básicamente es el siguiente lo que voy a explicar aquí es cómo funciona el modelo ISO y a la vez el UNE porque el ISO nació de la UNE ¿no? el ISO 56.000 nació de la UNE 166.000 ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que yo voy a certificar? ¿o qué es lo que yo voy a montar como sistema? hombre algo yo voy a a demostrar ¿sí? que yo tengo procesos al interior de mi empresa procesos de qué? de investigación de desarrollo e innovación en los cuales entran algunas ideas y salen resultados eso es en forma general lo que en lo que consiste el modelo ¿verdad? eso es lo que voy a certificar que mis procesos cumplen con un estándar para llevar de ideas a resultados tangibles sea como producto como servicio ¿sí? o lo que quiera realizar como innovación ¿verdad? y ahora estos procesos de I más D más I básicamente llevan esta estructura que es el embudo que ya había mostrado en las anteriores diapositivas ¿cierto? hay una gestión de ideas un desarrollo de proyectos una protección y explotación y una introducción al mercado básicamente eso es lo que ocurre ahora resulta que esos procesos de I más D más I tienen además una un digamos un inicio en el liderazgo la alta dirección debe estar a cargo de todo esto y además tiene unos procesos de apoyo para que se pueda dar la parte misional o sea la construcción del prototipo de la innovación correspondiente en producto servicio ¿sí? o proceso ¿verdad? hay unas áreas de apoyo también al respecto muy bien y en forma general los elementos incluidos en el sistema de gestión de I más D más I esto está sacado de un de un curso de como auditor en Burea Overitas que precisamente soy en desarrollo para ser auditor ¿sí? y básicamente lo que dice es esto mire la norma tiene varios elementos está el componente número 4 que es el contexto de la organización el liderazgo de estrategia y política que es el 5 está la planificación que es el 6 la parte de soporte que es el 7 procesos de I más D más I que es el 8 que en sí es la realización de los proyectos de innovación desarrollo e investigación ¿sí? está la parte de evaluación y mejora ¿de qué? del sistema si ustedes se dan cuenta esta estructura es la misma de cualquier sistema de gestión ustedes van y buscan ISO 9000 y tienen esta misma estructura ¿sí? es la misma obviamente que aquí lo que entra son ideas y lo que sale son resultados de I más D más I diferente a lo que ocurre en un sistema de gestión de innovación ¿verdad? entonces esto es elementos claves ahora como les digo mantiene la misma hacer verificar actuar y planificar ¿sí? hacer verificar actuar y planificar entonces eso es lo que se mantiene establecimiento de políticas objetivas metas y planes de actuación después se implementa se revisan y se ajustan se reajustan las políticas objetivas metas y planes se implementan se revisan y se ajustan es un ciclo permanente ¿ya? y obviamente cuando estamos hablando de los sistemas de gestión de innovación y de I más D más I en general ¿sí? y que sirva para exportar para sacar mis productos y servicios al mundo ¿sí? vamos a tener varias cosas o varios beneficios una al interior de la empresa vas a poder fomentar el I más D más I al interior de tus colaboradores vas a tener o van a tener más confianza en todo lo que es investigación desarrollo e innovación y no verlo tanto como que algo como que pesado como adicional como que como que me va a quitar el trabajo diario de lo que yo realmente tengo que hacer no hay que cogerle confianza y el sistema de gestión de I más D más I permite eso te ayuda a integrar las áreas te ayuda a integrar las áreas ¿sí? ¿por qué? porque como les digo el sistema de gestión de I más D más I tiene un es un comportamiento holístico ¿sí? involucra a todos los elementos de la compañía entonces hay una integración te ayuda a asegurar la propiedad intelectual porque el sistema de gestión de I más D más I dentro de sus capítulos está de que efectivamente tú tengas procesos y procedimientos para asegurar toda idea toda toda digamos desarrollo innovación que que saques ¿sí? no no te vayan a a robártela en algún momento dado ¿verdad? entonces ¿cómo asegurarla? el sistema de gestión de I más D más I te puede otorgar la base de cómo llegar a hacerlo ¿verdad? te ayuda a optimizar claro cada vez que tú estás realizando procesos sean el tipo que sea sean internos o de logísticas de exportación o de lo que tú quieras ¿sí? él te va a dar la base para que puedas precisamente optimizar te va a ayudar al crecimiento claro ¿por qué? porque precisamente por el mismo hecho de hacer evaluar ¿sí? y corregir entonces tú tus procesos van a estar en ese ciclo virtuoso ¿sí? se planifica se hace se evalúa y se corrige y eso va a estar y eso hace que vayas creciendo ¿sí? lo otro te permite obtener nuevas ideas bajo una forma estructurada tanto de tus colaboradores como del mundo hoy desde el mundo a través de lo que se llama la innovación abierta que es también un proceso que te aconsejo lo preguntes también acá en ProPerú que se maneja todo un módulo de innovación abierta para poder captar ideas del mundo externo ¿sí? puede ser de personas independientes de empresas de instituciones que de pronto tengan la posibilidad de darte ideas para que tú soluciones un problema que tú internamente no has podido solucionar todavía ¿verdad? entonces el sistema de gestión de IMAX-DMAS-I estructura el cómo el cómo captar y evaluar y desarrollar esas ideas ¿verdad? obviamente el sistema de gestión de IMAX-DMAS-I en uno de sus capítulos es muy insistente en el tema de la vigilancia ¿sí? para que tengas la lectura completa de tu segmento de cliente cómo se comporta actualmente y hacia dónde va hacia dónde se dirige ¿sí? también te permite la reducción de riesgos porque ustedes saben innovar de por sí es riesgoso estamos hablando de que nosotros estamos intentando entrar en un mundo ¿sí? del cual de pronto lo que yo estoy ofreciendo precisamente no existe todavía en el mercado pero ya hice unas primeras validaciones y me dio positivo pero no deja de ser riesgoso cuando empieces ya a estructurarlo a nivel productivo ¿verdad? entonces el sistema de gestión de IMAXD permite reducir ese riesgo porque como es estructurado es totalmente un proceso controlado entonces puede llegar a evitar ciertos riesgos es más tienes que hacer todo un análisis de riesgos dentro del sistema ¿verdad? se aprovecha la creatividad muchas veces eso lo 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 digamos dejamos de lado en los en los nuestros colaboradores y ellos tienen mucha creatividad pero como no no están inmersos en un sistema que les alimente y les ayude a crecer esa creatividad pues sencillamente se acoplan al día a día ¿no? a la ejecución de sus operaciones y se acabó pero si tú tienes un sistema de gestión de IMAXD si te va a ayudar a eso con algunas acciones y actividades correspondientes ¿ya? está las sinergias que puedes crear las sinergias y estoy hablando también de no solo internas a través de las áreas sino con el ecosistema completo que existe en el Perú y en el mundo de innovación entonces ya vas a poder tener listas tus proyectos para cuando salga por ejemplo ProInnovate con convocatoria ya tú tienes un portafolio de proyectos lo único que tienes que hacer es desempolvarlo darle la estructura que quiere ProInnovate y presentarlo ¿verdad? entonces empiezan a darse sinergias o algunos trabajos con grupos de investigación de universidades que empiezan a trabajar en forma conjunta para poder obtener algún producto nuevo o algo que les sirva de reconocimiento a la universidad y para ti mayores ingresos a raíz de tener un nuevo producto ¿verdad? el personal se involucra fuertemente en el proceso ayuda a eso el sistema de gestión de IMAX de IMAX e inclusive parte de o el soporte es precisamente el hecho de que las personas estén interactuando permanentemente con el sistema de gestión ¿verdad? y por último y va muy amarrado a lo otro es que incentiva el trabajo en equipo a través de la forma en que te lleva a que lo estructures el sistema obviamente bajo las normas que existen ¿verdad? entonces amigos ¿sí? para hacerlo esta es una línea de acompañamiento metodológico que he desarrollado hoy en otras en algunas empresas sobre todo en Colombia ¿sí? desde el momento en que se lanza el programa dentro de una organización hasta que se tiene inclusive como parte del ejercicio del sistema porque no es solamente montar un sistema de gestión de innovación sino que también verlo cómo funciona a través de la realización de un proyecto específico ¿ya? eso es diferente ¿ya? que por decir algo tú montas el sistema de gestión de calidad ¿sí? y bonito y todo y ahí quedó montado pero la realidad tú no la vas a ver hasta cuando el cliente empiece a disfrutar tanto el cliente interno como externo de que efectivamente eso se está dando lo mismo ocurre con el sistema de gestión de innovación tú no la vas a poder ver la bondad hasta que no vivas un proyecto con el sistema de gestión montado desde el momento en que entra una idea hasta cuando sale el producto o servicio como tal ¿verdad? entonces esta línea de acompañamiento es una forma metodológica que realizo y que básicamente lo hago desde la consultoría como HS Grow y como Hamilton Martínez para acompañar empresas en el crecimiento o la construcción de sus sistemas de gestión de innovación esto es un proceso que se vive en varios meses no es un mes no más ni dos meses estamos hablando de al menos unos seis meses de trabajo y no sólo con la alta dirección o una persona de la empresa sino que se involucra a toda la empresa absolutamente a toda la empresa ¿ya? entonces esto es básicamente lo que quería comentarles con respecto a la estandarización de la innovación de los procesos de innovación y les dejo esta frase ¿sí? de Wade Gresky ¿sí? yo patino hacia donde el disco va a estar no hacia donde ha estado ¿sí? ese ha sido de los mejores jugadores de este deporte y eso debe ser así ¿cierto? entonces ¿hacia dónde estás jugando tú? ¿hacia dónde corres? ¿estás corriendo detrás del disco? ¿sí? o más bien te visualizas más adelante y te pones en una posición de espera del disco ¿ya? te la dejo ahí como dice decía un filósofo cantante en Colombia te la dejo ahí ¿ya? para que mires y evalúes dónde estás ¿verdad? bueno nos comenta Vilma Rivera nos comenta ¿qué empresas peruanas de sistemas de gestión de I más D están funcionando en la actualidad ¿dónde has sido acompañado? en Perú no no gracias Vilma por tu pregunta ¿sí? en Perú no porque esta digamos yo tengo poco tiempo de estar acá en Perú básicamente ¿cierto? tengo apenas tres años acá y el enfoque como te digo no ha sido básicamente en los sistemas de gestión de innovación sino la labor ha sido más en el tema de transformación digital ¿sí? pero sí en Colombia ¿verdad? en Colombia hemos tenido mucha experiencia desde hace tal vez 20 años atrás desde el montaje de sistemas de gestión de innovación acompañados con instituciones del estado eso sí o sea por ejemplo Conciencias en algún momento apoyó a varias empresas y le daba los recursos para que ellos montaran su sistema de gestión de innovación entonces yo estuve al cargo por ejemplo de empresas en Bogotá como Hacenbases estuve en empresas en Bucaramanga como K2 Ingeniería estuve también alrededor de otra empresa que era una empresa metalmecánica ¿sí? entonces de todos los tipos de sectores pero sobre todo en Colombia aquí todavía lo que es la gestión de la innovación la gestión de la innovación no es un tema que se esté madurando todavía mucho o sea está apenas al inicio tanto así que miren la norma apenas la norma y la guía ni siquiera la de certificación salió en el 2021 ¿sí? entonces muy bien Liso Hamilton la siguiente pregunta es de John Chávez nos comenta cómo se puede innovar en estrategias de procesos circulares con respecto al medio ambiente ¿sirve implementar la ISO 9001 y la ISO 14001? ok cuando estamos hablando de procesos circulares que es básicamente la economía circular ¿sí? lo que aplica ahí sobre todo son las normas que tienen que ver con lo ambiental ¿sí? no tanto las normas de calidad de otras no más bien la norma que tienen que ver con lo ambiental y si te aconsejo John que de todas maneras de todas maneras cuando te vayas a certificar o quieras tener acceso a certificaciones intentes hacer un sistema integral de gestión ¿qué significa eso? ¿sí? que tengas a la vez todos los sistemas de gestión implicados dentro de la dentro de la certificación sería lo ideal ¿sí? sería lo ideal que inclusive desde desde las empresas que certifican hay paquetes ¿sí? que son un poquito diferenciales en cuanto a costo cuando se compra todo el paquete completo ¿sí? de las certificaciones entonces es mucho mejor en ese sentido John ¿verdad? pero como te cuento si es desde lo de economía circular ambiental básicamente ¿sí? y obviamente y obviamente como lo que tiene que ver con economía circular significa prácticamente replantear procesos mirar los productos de una manera diferente ¿sí? los subproductos y todo esto que revises también la norma de la del sistema de gestión de innovación por lo menos la guía o si quieres la UNED de frente ¿sí? la UNED 166.000 que es la de innovación europea ¿sí? muchas gracias por la atención a este seminario básicamente decirles averigüen ¿sí? investiguen empiecen a por lo menos inicialmente a googlear ¿sí? ¿qué es eso de la UNED 166.000? ¿qué es eso de la ISO? ¿cierto? y como mire hay una pregunta que Jorge Gasco hacía ¿no? en Perú ¿qué hace falta para implementar? ¿sí? yo 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 soy muy muy práctico y digo eso es es sencillamente voluntad ¿sí? no 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 hace falta sin eso Jorge voluntad ¿sí? porque es unir varios actores del ecosistema que se sienten y que empiecen a trabajar sobre eso para que empiecen ya a generarlo como certificación ¿no? entonces nada es un trabajo que efectivamente es un trabajo tengo entendido que ya empezó y y como tal sí Fabiola el que haya un mayor entendimiento de ecosistema de innovación existe Fabiola existe porque inclusive he recibido invitaciones desde la parte del ministerio de produce para conformar una mesa de trabajo alrededor del ecosistema de innovación pero en la realidad todavía hay mucho trabajo suelto tanto así que repiten esfuerzos entre las diferentes instituciones toda falta acoplar un poco más como experiencia como experiencia les digo por ejemplo desde 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 colombia creo que eso lo hemos podido organizar bastante bien en el sentido en que inclusive ya hay un ministerio ¿sí? lo que se llamaba antes conciencias que organizaba todo este tipo de elementos y ahora es un ministerio y ya digamos cuando se tiene ese rol a nivel político ya es otra cosa ¿cierto? entonces falta eso falta ecosistema de innovación pero pero necesita un liderazgo y el liderazgo viene desde desde el estado básicamente ¿no? puede que hay inquietudes y hay trabajos que hacen las universidades con algunas empresas ¿sí? pero todavía falta mucho ¿sí? muy bien entonces nada hay que seguir trabajando por eso y yo como colombiano estoy aquí para ayudarlos también muchas gracias siempre con el pueblo gobierno del Perú ¿sí?